Saludos desde Elabores y Punto Hoy vamos a aprender a hacer goma simple en dos agujas Para eso hemos puesto 19 puntos en la aguja Hay que poner los puntos impares para poder empezar y acabar con el mismo punto Empezamos con un punto de derecho Y seguimos con un punto de revés Vamos a hacer un punto de cada hasta el final Ahora toca un punto de derecho y seguiremos con un punto de revés El último punto que pongamos tiene que ser de derecho Si no, hay algo que no hemos hecho bien Con el dedo índice de la mano izquierda Lo que hago es sujetar los puntos para que no se escapen Ahora hacemos punto de derecho Punto de revés Y acabamos la línea en punto de derecho Porque hemos puesto los puntos impares Hemos hecho la primera pasada Aquí ya se puede apreciar que puntos tenemos que hacer en nuestra siguiente pasada En este primer punto nos pide ahora un punto de revés Si os fijáis tiene el puntito hacia arriba En este segundo punto nos pide punto de derecho Luego punto de revés Punto de derecho Punto de revés A partir de ahora ya tenemos que hacer caso a los puntos que nos piden Y así nos saldrá la goma Así es como queda la goma simple Si os fijáis es un punto elástico Espero que os haya gustado Hasta la próxima Desde labores y punto